y que la nación nos juzgue. Se abre la sesión. Orden del día para la 52ª sesión ordinaria que el Congreso de la República celebrará en la Ciudad de Guatemala el jueves 21 de noviembre del 2024, a partir de las 10 horas en la forma siguiente. Primero, aprobación de las actas de las sesiones anteriores. Segundo, continuación de la interpelación del Ministro de Relaciones Exteriores, licenciado Carlos Ramiro Martínez Alvarado, solicitada por los diputados, el Mercosue Palencia Reyes, Álvaro Enrique Arzú Escobar, Alan Eduardo Rodríguez Reyes, Fidel Reyes Lee y compañeros. Tercero, interpelación al Ministro de Relaciones Exteriores, licenciado Carlos Ramiro Martínez Alvarado, solicitada por los diputados Sergio Guillermo Enrique Garzaro y Mario Ernesto Galvez Muñoz. Cuarto, interpelación al Ministro de Relaciones Exteriores, licenciado Carlos Ramiro Martínez Alvarado, solicitada por la diputada Shirley Ivana Rivera Saldaña. Quinto, interpelación a la Ministra de Cultura y Deportes, licenciada Ligui del Carmen y Macolata Gracioso Sierra, solicitada por los diputados Gustavo Adolfo Cifuentes Navarro, Marvin Adrián Cepeda Cepeda, Mercedes Cristabel Guardado Linares de Nájera, Sabino Sebastián Velázquez Bámaca, Jorge Mario Cabrero Ordoñez, Jorge Mario Villagrán Álvarez, Gladys Carolina Cifuentes Barragán y compañeros. Sexto, interpelación al Ministro de Desarrollo Social, licenciado Abelardo Pinto Moscoso, solicitada por los diputados Bayron Leonidas Tejeda Marroquín, Carlos Enrique López Girón, Elmer Josué Palencia Reyes, Marco Sebardo Tebelán Pansay, Ronald Yomelfi, Portío Cordón y compañeros. Séptimo, mociones y proposiciones. Señores representantes, el orden del día leído por Secretaría fue actualizado en virtud de haberse recibido oficios por medio de los cuales varios diputados manifiestan su desistimiento a las interpelaciones contenidas en la agenda. En ese sentido, se somete a discusión dicho orden del día. No habiendo discusión, se entrará a votar. Se realiza llamado a votación. Se abre a votación. No habiendo discusión, se entrará a votación. No habiendo discusión, se entrará a votación. No habiendo discusión, se encontraré a votación. Señores representantes, en este momento se hace el último llamado a votación. Señores representantes, en este momento se cierra la votación. El resultado de la votación es el siguiente. 43 a favor, 37 en contra, 80 ausentes, por lo que en la mayoría queda aprobado el orden del día. Punto primero, aprobación del acta de la sesión anterior. Gracias. Señor representantes, en la sesión anterior se encuentra en proceso de elaboración, por lo que se estará discutiendo en la próxima sesión. Punto segundo, continuación de la interpelación al ministro de Relaciones Exteriores, licenciado Carlos Ramiro Martínez Alvarado, solicitada por los diputados, Elmer Josué Palencia Reyes, Álvaro Enrique Arzú Escobar, Alan Estuardo Rodríguez Reyes, Fidel Reyes Lee y compañeros. Se solicita el director de protocolo acompañar a su ingreso al hemiciclo parlamentario, el señor ministro de Relaciones Exteriores, licenciado Carlos Ramiro Martínez Alvarado y sus acompañantes para continuar con el proceso de interpelación. Rectifico sin sus acompañantes. Señor representantes, en la sesión de fecha 14 de noviembre. Rectifico sin sus acompañados. Gracias. 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 Muchas gracias, presidente Honorable Pleno. Muy buenos días, señor ministro. ¿Considera usted que en un país que no permita judíos en su territorio, llena las condiciones de un Estado democrático? Gracias, presidente. Honorable Pleno. Para responder la pregunta, tiene la palabra el ministro de Relaciones Exteriores. Gracias, señor presidente. Honorable Pleno, muy buenos días a todos. Respondiendo la pregunta 27, aunque no me corresponde en mi calidad de ministro de Relaciones Exteriores determinar lo planteado en la pregunta, sí quisiera señalar que un Estado democrático reúne diferentes características, entre ellas fomenta el pluralismo, celebra elecciones periódicas justas y libres, respeta los derechos humanos y las libertades fundamentales y la separación de los poderes públicos. Gracias, señor presidente. Honorable Pleno. Para realizar la siguiente pregunta básica, tiene la palabra el diputado Elmer Palencia. Gracias, señor presidente. Diputado Elmer Palencia, puede realizar la siguiente pregunta básica. Muchas gracias, presidente. Honorable Pleno. Señor presidente, perdón, señor ministro, ¿sabe usted que en Israel viven dos millones de árabes, pero ni en Gaza ni en Jordania pueden vivir judíos sin temor a ser asesinados? ¿Puede eso calificarse como un Estado democrático? Gracias, presidente. El uso de la palabra para responder la pregunta, señor ministro. Gracias, señor presidente. Honorable Pleno. Sí, tengo conocimiento sobre la población árabe que vive en Israel. En mi calidad de ministro de Relaciones Exteriores, no puedo especular si los judíos pueden vivir sin temor a ser asesinados en Gaza y en Jordania. Ahora bien, de acuerdo con el derecho internacional, todo Estado debe garantizar el respeto a los derechos humanos y libertades fundamentales, independientemente de su origen étnico o religioso. Reitero como la respuesta anterior que un Estado democrático reúne diferentes características, entre ellas el fomento al pluralismo, la celebración de elecciones periódicas justas y libres y la separación de los poderes públicos. Gracias, señor presidente. Presidente, honorable Pleno. Tiene la palabra el diputado Álvaro Arzú. Gracias, presidente, compañeros. De nuevo, presidente, me da pena interrumpir al diputado Palencia y al señor ministro, pero yo cuento alrededor de 55 diputados, presidente, si pudiera hacer una revisión de quórum y un llamado para las bancadas para que se vengan a marcar y poder continuar con esta interpelación, que ojalá podamos terminar el día de hoy. Creo que faltan pocos oradores, yo soy uno de ellos, quiero continuar, pero con el debido quórum, presidente. Gracias, compañeros. Secretaría, poner en cero el tablero y la invitación a los señores diputados y a los jefes de bloque para que se marquen y continuar con la interpelación, dado que de no hacerlo estaríamos entorpeciendo el avance de la agenda programada. Gracias, compañeros. 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 Gracias. 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 Señores representantes, el día de hoy contamos con la grata visita de representantes del Parlamento guatemalteco de la Niñez y Adolescencia, quienes nos visitan de varios departamentos del país. Por favor, démosles un caluroso aplauso. Sean bienvenidos, jóvenes, a la casa del pueblo, su casa. Gracias. 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 Representantes, en vista que no contamos con el quórum necesario para la continuidad de la sesión de hoy, señor ministro, buenos días.